Bueno, hermanos y amigos, Dios los bendiga, como están, mi deseo es que se encuentren muy bien, ¿verdad?, esperando pues que día a día podamos seguir aprendiendo, ¿verdad?, gracias a todos los que siempre nos escriben, ¿verdad?, siempre se comunican, y bueno, pidiendo disculpas, ¿verdad?, porque hubo unos, un momento, ¿no?, en que mi canal no se podía ver, ¿verdad?, mi canal estaba como suspendido, algo así, yo no sé qué había pasado, pero bueno, logramos pues tratar la manera de ver, de chequear todo el sistema de mi canal, para ver qué es lo que estaba sucediendo, pero gracias a Dios, ¿verdad?, lo logramos arreglar, y bueno, ya ahora pues el canal ya aparece como tutoriales aprendiendo juntos, es que logramos pues cambiarle el nombre ahí, pero siempre es de este mismo canal, ¿ok?, así es que vamos a seguir aprendiendo y en esta ocasión vamos a hacer una cadena de coros, ¿verdad?, me han pedido una cadena de coros y en la nota de re mayor, ¿ok?, les voy a hacer algo importante y voy a decirles algo muy importante, y es que a veces las cadenas de coros, las cadenas de coros, nosotros las podemos diferenciar o las podemos hacer como nosotros cantamos, ¿verdad?, yo en esta ocasión voy a hacer una cadena de coros en que yo prácticamente mis notas en que yo canto es sol mayor, ¿verdad?, porque canto un poquito alto, pero ya que nos han pedido en re mayor, pues voy a tratar la manera de cantar en re mayor, aunque pues voy a tratar de hacerlo la voz baja, para que luego usted se va a ubicar, ya a medida que usted va aprendiendo, se va a ir ubicando en que coros podemos sacar, en que coros podemos hacer, yo voy a tratar la manera de poder hacer una serie de cadenas de coros en diferentes notas, diferentes acordes, para que usted pues logre hacer algunas que usted quiere o que usted sienta que es mejor para usted, ¿ok?, pero aprenda, ¿verdad?, de la mejor forma como usted lo puede hacer, ¿ok?, a veces queremos hacer lo que otro hace y no, tiene que hacer lo que usted quiere hacer para Dios, hágalo usted mismo, ¿ok?, claro, es bonito agarrar técnicas, es bonito ver de qué forma yo lo puedo hacer mejor y lo hacemos, ¿ok?, a sacar una cadena de coro bien conocida, fácil, sencilla, y nada más, fíjese, vamos a hacer en re mayor, ¿verdad?, como había dicho, ¿verdad?, ok, vamos a ver, cadena de coros sencilla, fácil, yo sé que Cristo viene, te espero su venida, yo sé que Cristo viene, te espero su venida, y aquel que esté preparado, irá con él para arriba, si tú estás preparado, irás con él para arriba, para arriba y para arriba, para arriba y no para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo y no bajando, ¿ok?, primer coro, ¿verdad?, yo sé que Cristo viene, fácil, sencillo, ¿verdad?, pero a veces tenemos un problema con respecto al bajeado, ¿verdad?, ok, déjenme bajar un poquito de volumen a esta, voy a poner más, fíjense, y seis, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, si tú no estás preparado, irás con él para arriba, si tú estás preparado, irás con él para arriba, para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, ok, aquí hice como una cumbia, ¿verdad?, hice como una cumbia, ahora, pero le queremos dar más rápido, ¿verdad?, estamos comenzando con el primer coro, pero le queremos dar más rápido, ¿verdad?, Y si queremos usar cumbia vamos a utilizar, menear un poquito más nuestros dedos, ¿verdad? Ok, fácil. Estoy haciendo dos cumbias diferentes. Fíjense bien. Aquí estoy haciendo ya la otra. Aquí. Aquí cambio. Aquí cambio. La cumbia, ¿verdad? El estilo de la cumbia. La cumbia es igual, pero es el estilo, ¿ok? Eso es lo que tenemos que ver, diferenciar en esto. Porque la cumbia, hay muchas clases de cumbia que se pueden hacer, ¿verdad? Ahora, el loto tradicional, podemos sacarlo así, ¿verdad? Yo sé que Cristo viene, espero su venida. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Si tú estás preparado, te irás con él para arriba. Si tú estás preparado, te irás con él para arriba. Para arriba y para arriba. Para arriba y no para abajo. Subiendo, 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 subiendo y no bajando. Ok, fácil. Solo estamos usando dos notas, ¿verdad? Del acorde de Re mayor. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive, pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva y ¿quién es el que viene? Cristo es el que viene, pero ¿quién es el que sana? Cristo es el que sana. Si Cristo vive a su nombre, gloria Si Cristo vive a su nombre, gloria Ok, aquí vamos a ponerle otra nota más al acorde, ¿verdad? Que sería sol, ¿verdad? Porque sube un poco a una nota alta Entonces, ya terminamos, ¿verdad? Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Jehová es en su templo, alábale que él vive Jehová es en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive ¿Ok? Fácil, sencillo, ¿verdad? Jehová está en su templo, a la vale que él vive Jehová está en su templo, re, perdón la A la vale que él vive, vamos a sol A la vale a la re, vale a la la, vale que él vive A la sol, vale a la re, vale a la, vale que él vive ¿Ok? Como son toques rápidos, ¿verdad? Es probable que aquí vaya a batallar un poquito usted Pero tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque lo podemos hacer sencillo, ¿verdad? Hay muchos que hacen tutoriales y lo hacen sencillo Y está bien, estoy de acuerdo de así lo han aprendido, así lo hacen Y yo no estoy en contra de eso, está bien Pero siempre, como digo, si podemos buscar la forma, la manera de hacerlo mejor Lo hacemos mejor Ahora, si usted dice, no, pues yo no lo escucho bien, hermano Daniel Pues bueno, no lo haga entonces Haga lo mejor, lo tradicional, ¿no? ¿Ok? Volvemos ahí Pero ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene, pero quién es el que salva, Cristo es el que salva pero quién es el que vive, Cristo es el que vive pero quién es el que sana, Cristo es el que sana Gloria a su nombre, gloria. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Ok, ¿se fijaron, verdad? Añadimos el siguiente coro. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar la calle de oro con Jesús, no más re Yo quiero andar la calle de oro con Jesús Yo quiero andar la calle Sol, la y re ¿Verdad? es probable que usted no lo sabe así es probable, pero como vuelvo y le repito trate la manera de hacerlo mejor, que se oiga un poco mejor la alabanza, ahora si usted no lo escucha mejor así como lo está haciendo pues bueno usted no lo haga entonces nos quedamos igual como estamos ¿verdad? ok, vamos otra vez, seguimos ahí yo quiero andar las calles de oro con Jesús yo quiero andar las calles de oro con Jesús yo quiero andar las calles de oro quiero andar las calles de oro quiero andar las calles de oro con Jesús venceré porque él está conmigo venceré porque él conmigo está venceré, venceré vencerá, vencerá venceremos en el nombre del Señor venceré porque él está conmigo venceré venceré, venceré 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 vencerá venceremos en el nombre del Señor yo le alabo de corazón yo le alabo con mi voz yo le alabo de corazón yo le alabo con mi voz y si me faltará la voz yo le alabo con las manos y si me faltan las manos yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él, ya me fui con él Ya me fui con él, ya me fui con él Ya me fui con él, yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies, yo le alabo con los pies, yo le alabo con los pies, yo le alabo con el Jesús de Nazaret, ahora está conmigo Hay pruebas en mi vida, que aumenta cada día más y más mi fe Fe, fe más fe, amor más amor Y si no lo tienes, di al Salvador, porque amor Si fe, fe sin amor Es imposible agradar a Dios Ok El último coro, el hombre que anduvo en Galilea y fe más fe El hombre que anduvo en Galilea y fe, se llamaba Jesús de Nazaret Ahora está conmigo Sol hay pruebas en mi vida, que aumenta cada día más y más mi fe Ahora está conmigo Sol hay pruebas La en mi vida, la en mi vida Sol aumenta, sol la cada día, sol más y más, la re Ok El hombre que anduvo Aquí vamos a ver sol El hombre que anduvo en Galilea y fe, se llamaba Jesús de Nazaret Ahora está conmigo Ahora está conmigo Ahora está conmigo Hay pruebas en mi vida, que aumenta cada día más y más mi fe Fe, fe más fe, sol amor más amor Y si no lo tienes, di al Salvador, porque amor Sin fe, sol fe, sin amor, la es imposible agradar a Dios Allá en el monte Ores, la zarza ardía Allá en el monte Ores, la zarza ardía Moisés quería saber Moisés quería saber Moisés quería saber Por qué la zarza ardía Y no se consumía Quería saber Oyo una voz del cielo Que le decía Oyo una voz del cielo Que le decía Quita, quita, quitá La sandalía de tus pies Porque el lugar que anda Santo es Quita, quitá Quita, quitá La sandalía de tus pies Porque el lugar que anda Santo es ¿Ok? Aquí en el último coro, ¿verdad? Porque este es el último coro que voy a hacer esta lista Vamos a hacer otros cambios Que vamos a poner dos menores, ¿verdad? Y es donde dice Oyo una voz del cielo Que le decía La Oyo una voz del cielo Que le decía Vamos a re, ¿verdad? Quita, quitá, quitá La sandalía de tus pies Ok, aquí va Quita, quitá, quitá Sol La sandalía de tus pies Si menor, ¿por qué? Lugar que anda A mi menor Luego la Santo es Quita, quitá, quitá Sol La sandalía de tus pies Porque el lugar que anda Santo es Ok, aquí acabo de agregar este yo ¿Ok? Que es el Fa sostenido Menor, ¿verdad? Fíjense bien Y es donde yo voy, ¿verdad? Que a veces nosotros Tenemos que ir viendo esos detallitos Que si podemos agregarle Al coro Se va a escuchar mucho mejor la alabanza Quita, quitá, quitá La sandalía de tus pies Porque el lugar que anda Santo es Santo es ¿Se fijaron cómo se oyó, verdad? Escuchémoslo otra vez Quita, quitá, quitá La sandalía de tus pies Porque el lugar que anda Santo es Ok, hagámoslo sencillo Quita, quitá, quitá La sandalía de tus pies Porque el lugar que anda Santo es Santo es ¿Ok? ¿Oyeron la diferencia o no la escucharon? Bueno, si no escuchan la diferencia No se preocupen, ¿verdad? Hagámoslo así ¿Ok? Pero si podemos hacer Agregar esta nota Agreguemos ¿Ok? Quita, quitá, quitá La sandalía de tus pies Porque el lugar que anda Santo es Quita, quitá, quitá La sandalía de tus pies Porque el lugar que anda Santo es Ok, aquí Si nosotros Tenemos otros coros Podemos agregarlos ahí Y se va a escuchar también El Vamos a ir en el mismo tiempo Y todo Y se va a escuchar muy bien Ahora, hay que tener mucho cuidado Las clases de coros Que vamos a ir agregando Porque no es solamente De agregar ¿Verdad? Tenemos que ir viendo En primer lugar Si son coros mayores Y si En segundo lugar Si pega cabal En la nota Que nosotros estamos Haciendo O nosotros estamos llevando Y eso es lo importante Que tenemos que hacer Ok Espero que se le esté quedando ¿Verdad? La idea Ya ahorita voy a hacer Toda la cadena de coro yo Para terminar el video Y usted pues Trate la manera de Si ya pues Marcó ¿Verdad? Lo que iba a ir marcando Para luego seguir Pues hágalo ¿Verdad? Y si no pues Ahorita pues Dígame a mi Que ya voy a hacer La cadena de coro completa Yo voy a tratar la manera De meter cumbia Y de meter parte rápida Para que vean usted Que usted si lo puede hacer Ahora Algo más Alguien me preguntó ahí Con respecto a los ritmos Eh Nosotros le podemos poner Una cumbia Déjenme ver este Esa es una cumbia ¿Verdad? Solo estoy poniendo La batería Vamos a ver Ok Déjenme bajarle un poquito A la batería Para que ustedes vean De que si nosotros Eh Podemos acoplar El estilo Que nosotros tenemos Eh Tiene mucho boludo Así Vamos a ver Ok Ok Estamos bien ahí Ok Voy a tratar la manera De esto tocarlo Después de la cumbia Ok Yo creo que quiero que vean Que nosotros podemos hacer Con los coros Hay coros que si Le podemos poner cumbia Y hay coros que Le podemos sacar normal Ok Y comenzamos ahí ¿Verdad? Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Si tú estás preparado Irás con él para arriba Si tú estás preparado Irás con él para arriba Para arriba y para arriba Para arriba y no para abajo Estoy subiendo Estuviendo, subiendo Subiendo Muy bien y no bajando Jehová es el su templo Alábale que Él vive Jehová es el su templo Alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive ok ahí va a depender de nosotros queremos sacar ritmo tradicional ¿verdad? rápido así normal se escucha bien o le queremos el acumen también ok, así que nada más quería hacer eso como una como un punto de referencia que podemos hacer nosotros en el momento que queremos cantar de esa forma o de esa manera ahora vamos a ver vamos a usar el ritmo entonces y vamos a cantar esta cadena de coro ahora depende de nosotros si le queremos dar un poquito más de tiempo le dan más de tiempo ¿verdad? vamos a ver cómo se escucha fíjense bien yo sé que Cristo viene espero su venida yo sé que Cristo viene espero su venida si tú estás preparado te irás con él para arriba si tú estás preparado te irás con él para arriba para arriba y para arriba para arriba y no para abajo subiendo, subiendo, subiendo a la casa mí me encanta ti irás con él Alábale que vive, alábale, alábale, alábale que vive, alábale, alábale, alábale que vive. Pero quien es el que vive, Cristo es el que vive, pero quien es el que salva, Cristo es el que salva. Pero quien es el que viene, Cristo es el que viene, pero quien es el que sana, Cristo es el que sana Y Cristo vive a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, a su nombre gloria Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús Venceré, porque él está conmigo Venceré, porque él conmigo está Venceré, venceré, vencerás, vencerás Vencemos en el nombre del Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él 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 El hombre que anduvo en Galilea Se llamaba Jesús de Nazaret Ahora está conmigo Hay pruebas en mi vida Aumenta cada día Más y más Y ve, ve, ve Má, ve Amor, más amor Quien no lo quiere Pide al Salvador Porque amor Y ve, ve Sin amor Es imposible agradar Adiós Allá en el monte oré La zarza ardía Allá en el monte oré La zarza ardía Moisés quería saber ¿Por qué la zarza ardía Y no se consumía? Quería saber Oyo una voz del cielo Que le decía Oyo una voz del cielo Que le decía Quita, quita, quita La sandalia de tus pies Porque el lugar que andas Tanto es Quita, quita, quita La sandalia de tus pies Porque el lugar que andas La sandalia de tus pies La sandalia de tus pies La sandalia de tus pies ¿Por qué la zarza ardía? No sé si lo va a sentir difícil Complicado No lo sé ¿Verdad? Pero hice una cumbia lenta Una cumbia razonable Puedo decir ¿Verdad? En el momento en que usted va a cantar Ahora, si usted lo quiere poner más rápido Pues ya va a depender En qué tan ágil usted es ¿Verdad? En, digamos Vamos a poner un 100 Como se oye Vamos a ver ahí Yo sé que Cristo viene Y espero su bendida Yo sé que Cristo viene Y espero su bendida Ok Como sea ¿Verdad? Depende de nosotros Cómo nosotros lo vamos a hacer ¿Verdad? Y cómo nosotros nos guste Entonces La velocidad Pues depende de nosotros El tiempo ¿Verdad? El tiempo El tiempo es importante ¿Verdad? El 100 yo creo que sería razonable Yo trate la manera de hacerlo En el 90 En el tiempo 90 Para tener mejor Usted vea Cómo son los cambios Y cómo usted le puede ir haciendo ¿Verdad? Usted puede ver el video Las veces que quiera Pues no es problema A modo que usted lo saque Tal vez no perfectamente Como lo saco yo Pero Si lo supera O me supera Pues no es problema Mejor para usted ¿Verdad? Pero trate la manera De hacerlo de la mejor forma Ok Así es que Como les digo Queda en usted ¿Verdad? La práctica La forma La manera Como usted lo quiera hacer ¿Verdad? Como dije Usted le puede dar Un tiempo razonable Puede darle Ahorita yo lo saque En el tiempo 90 Para llevar un tiempo Más normal ¿No? Y que usted siga Pues los tiempos La forma como se toca El bajo Y Y ahí pues Si usted le da Más velocidad Pues ya usted Tiene que Usar un poquito Más rápido La cosa de los bajos Pero Es algo Poquito difícil Pero no imposible Que usted lo pueda hacer Ok Así es que No se preocupe de eso Trate la manera De hacerlo De la mejor forma Que usted pueda Hágalo Ok Porque es lo que necesita Estamos Dios me lo bendiga Seguimos aprendiendo juntos ¿Verdad? Y adelante siempre En el Señor Ok Bye bye Dios me lo bendiga Y adelante siempre